Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y el video de hoy, bueno, les traigo un video que para mi es un video super, super especial y ustedes me lo han pedido mucho pero no tiene como el valor de hacerlo hasta ahora, que es un story time super esperado por muchos de ustedes, que es el story time de mi primer amor, solo para avisarles de antemano este story time es un story time de 8 años, o sea transcurre, transcurre, no 8 no, 9 años, transcurre 9 años, entonces está un poquito largo, entonces pues perdonenme, está muy largo pero amo hablar y amo contarlo como con buen detalle porque odio que esta historia esté incompleta. Y sí, es una historia muy bonita que quería compartirla con ustedes y entonces sí, espero que les guste, pero bueno, sin más preámbulos, si quieren ver la historia o el hashtag story time de mi primer amor, sigan con el video. Todo empezó hace mucho tiempo, hace exactamente 9 años, o sea, el no sé qué fecha del 2008. Sí, tenía 6 años. Todo empezó cuando yo era una niña chiquita de 6 años, culicada, que estaba en transición, o sea, estaba en preescolar. Bueno, todo empezó el primer día de transición, o sea, el día que llegamos al colegio, súper casuales, súper felices. Entré al salón muy normal, como normalmente entra una niña de 6 años al colegio. Y en mi salón vi a un niño nuevo. Vi a Juan Andrés, ese nombre que ha marcado muchísimo mi vida. Vi a un niño alto, con pelo medio monito, ahí era la medio monito en ese entonces. Un poquito churquito el pelito, no tanto, pero pues era más o menos chiquito, con gafitas y súper cachetón. Obviamente yo vi a Juan Andrés así, yo fui como, este niño divino, lo quiero para mí. Entonces yo vi a ese niño, yo ya de una vez instantáneamente me enamoré de este alto. Entonces dije como, vale, me voy a proponer a conquistarlo, entonces yo me propuse a conquistar a ese niño alto que había visto en mi salón. Pero lo que pasa es que yo cuando chiquita no expresaba muy bien mis sentimientos, como que yo expresaba todo con golpes. Entonces yo intentaba conquistar a Juan Andrés pegándole. Hasta por llegar a decir que le hice bullying, que hace pobre chino. Sí le hice bullying a Juan Andrés, pero es porque me gustaba. Yo no sé cómo, por arte de magia, es que esto fue hace 9 años, niñas, no me acuerdo muy bien. Juan Andrés se empezó a enamorar de mí, ni por qué se empezó a enamorar de mí si yo le hacía bullying. Yo recuerdo una imagen que tengo en mi mente grabada, que yo tengo a Juan Andrés de la camisa como así, como así, y ella diciéndome como, soñé contigo anoche. Y yo sé como... Y ahí nos volvemos como noviecitos. Es que eso se puede decir novios porque teníamos 6 años. Esos típicos niños chiquitos que fingen ser novios, pero como que no son nada. Eso éramos yo y Juan Andrés. Y así duró por mucho tiempo. O sea, muchísimo tiempo duramos así. En total, esa relación, si es que le puedo decir relación, duró 6 años. Hasta que llegó quinto grado, o sea, mi último año de primaria. Que bueno, Juan Andrés se iba en mi ruta. O sea, yo tomo el transporte escolar y Juan Andrés se iba en mi ruta, o sea, en mi transporte. Entonces, yo siempre me sentaba con él y hablábamos sobre películas, sobre bobadas. La pasábamos chévere. Entonces, el primer día de quinto, yo recuerdo que me monté a mi ruta buscando a Juan Andrés y no lo encontré. O sea, me quedé como... O sea, lo primero que se vino a la mente fue como, bueno, de pronto no vino, quién sabe. Yo imaginé todo menos lo que me estaba esperando. Yo tengo un amigo que quiere mucho, que se llama Díaz. Y yo le pregunto... Y que Díaz también siga en mi ruta en ese entonces. Yo dije como, Díaz, ¿tú sabes dónde...? Pues, ¿qué pasó con Juan Andrés? ¿Por qué no vino hoy? Y él fue como, vale, no te dijo. Y yo fui como, decirme qué. Yo fui como, él se fue a vivir a Neiva. Ahí voy a dibujar como un mapita como de Bogotá a Neiva para que vean como, sí, la distancia y así. Pero bueno, Juan Andrés se había mudado a Neiva y no me había dicho nada. Obviamente, pues, ahí tenía como, ¿qué? 11, 12 años. Pero ahí yo era como súper fresca. O sea, yo era como, bueno, ya se fue. ¿Yo qué puedo hacer? Buscarme a alguien más. Entonces, ahí me empezó a buscar otro niño de mi salón. Esa es otra historia que, pues, no creo que valga la pena contar porque no pasó nada. Entonces, ahí me empezó a buscar otro niño de mi salón hasta que un día estábamos en educación física. Yo recuerdo muy bien todo. Estábamos en educación física y recuerdo que yo estaba saltando la puerta al lado de la tienda, o sea, de la cooperativa a mi colegio. Entonces, yo estaba saltando la puerta como en el corriente con mis amigas cuando escuché a los letros a lo lejos gritando a alguien, ¡JUANA! Yo volteo, o sea, tipo película, volteo y está Juan Andrés ahí parado comprando una arepa. Y yo lo veo y quedo como en estado de shock. O sea, duré en shock. O sea, yo no me movía, yo no he respirado, yo era como, ¿qué haces de maraca? O sea, yo no podía creerlo. O sea, yo era como, ¿qué? Entonces, pues, fui como a hablarle. Entonces, fui como, hola, ¿te acuerdas de mí? Y él fue como, jamás me olvidaría de ti. Y yo una vez fui como, me puse a llorar muy mal. O sea, duré todo, todo ese día llorando. Todo el día llorando. Lloraba de alegría de haberlo visto y al mismo tiempo lloraba de la tristeza porque creí que jamás le iba a volver a ver en toda mi vida. Porque la hermana ya se iba a graduar. O sea, su hermana estaba en mi colegio todavía, pero estaba ya en 11. O sea, ya el próximo año no iba a estar. Entonces, yo no había forma que yo viera a Juan Andrés otra vez. Pero bueno, seguí con mi vida común y corriente hasta que llegó el show de navidad de mi colegio que se llama El Christmas Light. Y yo ese día tenía presentación de coro. Y yo recuerdo que yo estaba comprando como un croissant con queso en la tienda. Yo recuerdo que bajaron como muchos amigos míos gritando como, vale, vale, vale. Y yo como, ¿qué pasó? Y todo el mundo fue como, Juana, te está buscando en el salón arriba. Y me quedé como, dejé toda la comida, dejé todas las vueltas y fui corriendo pitada al salón a buscar a Juana. Y recuerdo que duramos como mirándonos como cara a cara, como por artísimo tiempo como fijos, hay como unos idiotas, hay como... Y recuerdo que todo el mundo en el fondo como, beso, beso, beso. Y nos dimos un abrazo. Pero bueno, yo recuerdo que ese día en el coro me inspiré, o sea, de una manera cantando porque yo decía como Juana no me va a ver cantar, tiene que ser el mejor show de mi vida cantando. Aunque Juana me va a ver eso cantar como toda mi vida, literal. Yo recuerdo yo como una boa en el escenario buscando a Juana. Como entre el público y como, ¿dónde está Juana Andrés? ¿dónde está Juana Andrés? ¿dónde está Juana Andrés? ¿dónde está Juana Andrés? Y nunca lo encontré. Y esa noche, una vez llegué a mi casa, fui a escribirle a su hermana. Que hasta hoy en día, cada vez que veo a su hermana me da mucha pena. Porque le escribí como... Mira, sé que tú no me conoces, pero estoy enamorada de tu hermano y perdí completamente contacto con él. Y no puedo hablar con él. Entonces si me puede dar alguna manera de cómo yo puedo hablar con él, te lo agradeceré mucho. Y que dice su hermana, me dejó un visto. Pues oye, mientras su hermana no me conocía, entonces pues que iba a ser como, wey, que fuck esta niña. Está obsesionada con mi hermano. Pero bueno, así siguió como pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y llegó abril del 2013, sí. Y me llegó una solicitud de amistad en Facebook de un Juan Andrés. Y yo me quedé como, oh, ¿será que es Juana? Me metí su perfil y era Juana. Entonces una vez fui como aceptar, recontra, aceptar la solicitud de amistad. Y recuerdo que ese día hablamos todo el día. Yo recuerdo que yo al final, como ya en la noche, yo le dije como, ok, si no es ahora, no es nunca. O sea, le solté como yo me sentía porque yo soy muy directa con ese tipo de cosas. Digamos, yo siempre digo cómo me siento y punto. Entonces le dije como, pues Juana, Anto, me gustas. O sea, yo no recuerdo muy bien qué le dije porque, no sé, no recuerdo muy bien qué le dije. Pero recuerdo que me respondió como, ¿y eso es amor? Yo le dije como, no sé si es amor, porque me gusta alguien más. Y me dijo como, sí, tampoco si es amor, porque a mí también me gusta alguien más. Y pues a mí me dio como súper igual porque pues me gusta alguien más. Y yo fui como, ok. Yo recuerdo que Juana no escribía todos los días, que hasta a mí me daba jartera. Yo recuerdo que casi me escribía y yo era como, otra vez Juana. Pero luego empecé a hablar con él, hablar con él, hablar con él, todos, todos los santos días hasta que empezamos a tener una relación a larga distancia. Yo recuerdo que de ahí sacamos nuestra canción, que nuestra canción es Thousand Years de Christina Perri y es como I love you for a thousand years, I love you for a thousand more. Sí. Y o sea, canción es como nuestra canción. Pues era, porque ya no. Era súper bonita, esa época fue súper bonita. Como que él decía como, vale, voy a volver a Bogotá por ti, voy a volver al Boston por ti, o sea, a mi colegio. Y yo era como, oh my god, te amo. Y yo también recuerdo el día que Juana dijo, como que iba a volver a Bogotá, al Boston. Yo fui como, o sea, ya era confirmado, fui como, voy a volver por ti, vale. Y yo fui como, te amo. O sea, yo estaba enamorada mal de ese niño. Yo había entrado, ya estaba entrando a mi primer año de secundaria, o sea, sexto. Yo recuerdo el día que llegó Juanán. O sea, ese día fue como tan bonito, porque fue como tipo película. O sea, yo lo vi en el salón, él volteó como en cámara o lente, como, vale, volví. Y yo fui como... Me puse a llorar de la felicidad y fui a correr a abrazarlo y fue... Esos son los abrazos más bonitos que él y yo nos hemos dado en toda la vida. Creo que el más bonito que nos hemos dado él y yo fue en mis 15 años, pero... Es uno de los abrazos más bonitos y sinceros que hemos tenido en toda la vida. Y él y yo, cuando él volvió, intentamos tener algo como ya pareja oficial, pero no funcionó. Entonces, pues, como que la química, la magia fue disminuyendo, 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 hasta que ya no hubo nada. Juanán me empezó a coger mucho fastidio y con mucha razón, porque yo lloraba todos los días por él y así. Nos dejamos de hablar por todo ese año de sexto hasta último trimestre que nos empezamos a hablar. Desde ahí él y yo volvimos a hablar todos los días, todos los santos días. En vacaciones de 2015 él y yo hablábamos todas, todas, todos los días. Hablábamos por Skype hasta la madrugada. Era súper bonito. A él le empezó a gustar a alguien más y yo lo ayudaba, como él decía, como tratarla y así. Pero como él y yo hablábamos tanto, como que se empezó a desenvolver conmigo y le empecé a gustar. Pues él me empezó a gustar a mí. Ahí tuvimos nuestro primer beso, que fue, creo que fue el 30 de octubre de 2015. No me acuerdo muy bien de la fecha, pero tengo un video sobre eso. Hace muchísimo tiempo lo hice, pero se los dejo acá arribita o en la cajita de descripción, por si lo quieren ver, que explico como con detalle ese beso y ese acontecimiento. Entonces sí le hicimos nuestro primer beso y el 9 de noviembre de 2015 me pidió que fuera su novia. Me lo pidió de una manera tan bonita que él y yo estábamos en clase de inglés juntos y él le pidió un esfero. Creo que me robó el esfero. Nunca me lo devolviste, Juan. Si estás viendo esto, nunca me devolviste el esfero. Recuerdo que me pidió un esfero, arrancó una hoja y me empezó a escribir algo. Pero me parecía raro porque en esa clase no lo estábamos escribiendo nada. Yo estaba como, ¿qué está escribiendo este bobo? Hasta que se arrodilla, como al frente de mí, y me dice como, ¿vale Luis Rod? Y yo como, ¿en serio? Fue como, ok, Valentina Rodríguez, ¿quieres ser mi novia? Y me pasa el papelito que decía como, todo lo que él sentía por mí y al final, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Yo recuerdo que le dije como, ¿esto es una broma? Y me fue como, con cara de decepción, como, no. Yo fui como, ¿si no es una broma? Bueno. Entonces desde ahí, el 9 de noviembre de 2015, nos vimos oficialmente novios. Yo recuerdo que sus amigos odiaron la idea de que él y yo fuéramos novios. Me decían que yo era Fiona. O sea, me odiaban muy mal. Y todo el mundo fue como, y Juanan decía como, si ella es Fiona, yo soy Shrek. Buena esa, Juanan. Fue bonito mientras duró, pero obviamente todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Oficialmente terminamos el 3 de diciembre de 2015, aunque habíamos terminado antes. Porque peleamos mucho, o sea, no mucho, no fuerte, pero pues como peleas que eran chiquitas, pero fastidiosas. Porque yo tengo un carácter muy fuerte y me estreso y exploto con facilidad. En cambio, Juanan explota con dificultad, pero se estresa con facilidad y no lo demuestra, como que se lo guarda. Y el mismo me estresa. Entonces, como que él y yo siempre chocamos mucho por eso. O sea, nuestras personalidades siempre son como en pelea, porque siempre chocan nuestras personalidades. Siempre ha sido así y siempre creo que va a ser así. Entonces, pues peleábamos como chiquito, pero fastidioso. Entonces, él decidió terminar, él decidió terminarme. Pero yo hice un drama, o sea, jamás lo volvería a hacer. Como yo hice un drama, él me llamó llorando, yo lo llamé llorando, nos perdonamos, volvimos. Pero eso duró una semana más. O sea, terminamos el 3 de diciembre de 2015 y luego yo le terminé a él, porque yo como, wey, ¿yo para qué lo estoy obligando a carse conmigo si él no está feliz conmigo? O sea, para mí fue que suena muy estúpido. Pero aunque siempre, para mí es muy importante la felicidad de Juanan. O sea, para mí súper me importa su felicidad. Yo siempre velo por su felicidad, de hecho. Entonces yo como, wey, pues que a mí me duela mucho, pero lo voy a, o sea, voy a terminar por él. O sea, quiero que él sea feliz con alguien más, a que sea infeliz conmigo. Yo soy súper dramática yo, pero lo puedo decir la verdad. Entonces yo lo terminé. Fue una decisión súper difícil. No fue fácil de tomar esa decisión, pero lo tomé por su felicidad, si me entiendo. Pero la historia no acaba ahí. No, no. Como que él y yo nos seguíamos dando besos, nos seguíamos diciendo cosas bonitas, pero no damos nada. O sea, sí. Como amigos con derechos, es que se puede decir así. Y fuimos amigos con derechos, ufff, todo séptimo. Fui amigos con derechos, o sea, muy mal. Hasta que llegó el final del séptimo, o sea, vacaciones, ya entramos a vacaciones de 2016. Y yo recuerdo que Juanan se estaba portando muy raro conmigo. Y yo era como, Juanan, ¿qué te pasa? Tú puedes decirme, pues, para mí Juanan y yo tenemos una comunicación increíble. Creo que nos contamos lo que tenemos y así. Y también tenemos una confianza súper grande él y yo. Y por eso sí me hacía raro que no me contara lo que le estaba pasando. Y él me dijo como, vale, me avergüenza que hables tanto de mí, que creas que soy como tu novio cuando no soy tu novio. Como que yo lo agobie mucho, como que estuve tanto ahí como tragada de él, que lo agobie. Obviamente eso agobia muy feo. Entonces es totalmente entendible, pero obviamente yo exploté en ese entonces. O sea, no sé por qué exploté tan feo. Le dije que él era un cobarde, que no era capaz de decirme las cosas en la cara. Y Juanan me dijo como, sí, tienes razón, no tienes por qué estar con un cobarde. Es mejor que acabemos la amistad. Entonces sí terminamos la amistad durante dos meses. A mí me dio muy duro. O sea, muy, muy duro. Yo le escribía todos los días, todos los días le escribía a él como Juanan arreglamos las cosas, Juanan, Juanan, Juanan arreglamos todo. Hasta que lo agobie tanto que me bloqueó de todas partes. Me bloqueó de Instagram, me bloqueó de Snapchat, me bloqueó de Whatsapp, pero no de Facebook. Y yo le escribía por Facebook. Hasta un día Juanan explotó de tanto que lo agobie. Como que empeore las cosas. De hecho, acá tengo un diario que yo escribí como en esa época como mientras que me sentía mal, como cuando terminamos la amistad. Entonces sí, acá les voy a leer donde yo empeore las cosas. Entonces es 29 de agosto de 2016. Dice Últimamente lo extraño. Yo terminé empeorando las cosas. En serio, lo amo y sé que es estúpido decir eso a los 14 años, pero lo conozco desde siempre. O bueno, eso creía. Porque la última vez que hablé con él parecía una persona completamente diferente. Por el tema que Juanan explotó y Juanan jamás explota. No sé, se comportó demasiado grosero, pero ¿qué puedo hacer yo? Digo que me extrañaba, pero sinceramente no pareciera. Creo que Sophie tiene razón. Se nota que me dejó de querer desde hace mucho tiempo. Y creo que siempre lo supe, pero otra cosa es que no lo quería aceptar. Tengo que aceptar que él ya se fue de mi vida y creo que no es... Y creo que es lo mejor para mí y para él. Además también tengo que valorarme. Pero también tengo que admitir que él me dejó un vacío gigante, obviamente. Ya que lo di todo en esa amistad y cuando se acabó también se lo llevo todo. Pero también tengo que ser fuerte y fingir que no me importa y también fingir que no lo necesito. O sea, ahí fue donde empeoré todas las cosas. 2 de septiembre de 2016. Bueno, ayer fue mi primer día de clases y sí, estuvo bien. Pero tengo que admitir que ver a Juanan Andrés fue muy doloroso e incómodo. Solo quiero hablar con él, pero tengo que fingir que no lo necesito. Siempre pasamos de largo y él se pone a mirar al infinito. No sé lo que él siente. Solo espero que arreglemos esto. 5 de septiembre de 2016. Hoy ya es mi primer lunes en el colegio y hoy tuve clase artística, pero lo que pasa es que ahora nos dividen de forma diferente. Y para mi suerte me tocó con Juanan Andrés. Él empezó a comportar muy grosero conmigo y obviamente yo le grité. Como dije, yo explotó con mucha facilidad. Entonces por eso siempre le grito a la gente cuando me estresó. También borró todas las fotos que tenía conmigo en Instagram. Todo esto me duele muchísimo, pero tengo que fingir que no me importa. Aunque eso me destruya por dentro. Tengo que ser fuerte, pero sinceramente lo extraño muchísimo y por lo menos desearía hablar una última vez con él. Ojalá todo esto se acabe. Sí, 15 de septiembre de 2016. En serio, estoy muy feliz. O bueno, feliz. Te preguntarás por qué. Bueno, es porque Juanan Andrés y yo prácticamente arreglamos las cosas anoche. O sea, no somos befos, pero ya no somos enemigos y eso significa que ya estamos avanzando. Pero igual, espero que pronto vuelva a ser la befa de Juana. Además, anoche hablamos mucho y me sentí como si todo volviera a ser como antes. Me sentí muy bien. Ojalá volvamos a hablar pronto. Como yo dije antes en el diario, él y yo nos peleamos muy feo en artística, ¿no? Hasta que un día dije como, no más. No más peleas. Y le dije como, Juanan, puede que no seamos amigos. No te digo que seamos amigos, pero por lo menos tengamos una línea de respeto el uno por el otro. O sea, no más groserías, no más nada. Tengamos una línea de respeto. Y él fue como listo. Que ahí él y yo empezamos a hablar y hablar y hablar y volvemos a ser mejores amigos. Y de ahí él empezó, o sea, él volvió a sentir algo por mí. Y yo volví a sentir algo por él, obviamente. Entonces, como que estábamos intentando volver a tener algo. Y llegó su cumpleaños. Entonces, su cumpleaños me inspiró mucho. O sea, yo soy muy poco detallista. De la gente que me conoce soy poco detallista. Pues, normalmente soy poco detallista. Pero yo con Juanan soy muy detallista. O sea, demasiado. Recuerdo que para su cumpleaños le hice dos cosas. Le hice como un álbum de fotos. Fotos con sus amigos, con su hermana, conmigo. Y también le hice una salida sorpresa con todos sus amigos. Invité a todos sus amigos más cercanos. Fuimos como a un conjunto de un amigo de él. Y le pasamos súper chévere. Y sí, fue un día súper bonito. Pero todo el mundo era como, oiga, pídale el cuadre a Vale. Y él fue como, no le voy a pedir el cuadre a Vale. O sea, no le voy a decir como que sea mi novia a Vale. Y él se preguntó, pero ¿por qué no vas a ser novio de Vale? Y él fue como, ¿por qué me ha miedo lastimarla otra vez? A mí eso me dolió un poquito. Pero me quedé como, wey, no lo puedo obligar a ser mi novio, si me entiendo. Pero luego me invitó a su club. Y es como una de las mejores salidas que hayamos tenido en toda la vida. Si no es que es la mejor que hayamos tenido. Conocí a su papá y su madrastra. Fue súper bonito. Allá almorzamos, vimos películas. Jugamos ping pong. Hablamos de todo. Comimos helado. Y fue súper bonito esa salida. Me encantó esa salida. Luego hicimos mercado. Y fue súper linda esa salida. Y me encantó esa salida. Si me estás viendo, me encantó esa salida al club. Como que ahí las cosas estaban como funcionando entre nosotros. Pero pues al mismo tiempo no. Porque yo sabía que no iba a pasar nada más de ahí, si me entiendo. Hasta que llegó diciembre. Más precisamente el 23 de diciembre. O sea, un día antes de navidad. Yo fui a su casa. Y fue como nuestra última cita romántica. Y fue súper bonito. O sea, jugamos Just Dance. Lo puse a ver mi película favorita de musicales. Y lo puse a ver The Rocky Horror Picture Show. O pues el show de horror de Rocky. Que lo traumé con esa película. También bailamos. O sea, es muy raro. Pero bailamos el vals. O sea, practicamos el vals para mis 15 años. Y de nada. Nos besamos. Es el último beso que me he dado con Juana. Hasta que la magia se fue apagando cada vez más. Él una vez me invitó a su casa otra vez. Pero con nuestro amigo Díaz. Se los dije en un principio. Me invitó con Díaz a su casa. Pero ese día. Salimos todos peleados de esa casa. Y al día siguiente. El mío como. Ah. Tú y yo que somos. Entonces yo me hice la idiota. Como siempre. Yo como. ¿Qué somos? ¿De qué? Y él fue como. Pues que somos tú y yo que somos. Yo fui como. Yo siempre soy muy directa. Soy muy sincera. Y yo como. Pues wey. Por mí seríamos algo más. Pero pues tú no quieres hacer nada más conmigo. Y ahí se armó una pelea. Grandísima. 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 Y yo recuerdo que le dije cosas muy feas. Recuerdo algo que le dije muy. Algo muy feo que sí me pasé. Le dije como. Tú nunca has amado a nadie. Y jamás lo harás. No sabes cómo amar y jamás vas a aprender a amar. Y él me dijo como. Sí sé amar. Y sí he amado a alguien. Y le dije como. Ah sí. ¿A quién? Y me dijo como. A ti. Yo te amé a ti. Yo fui como. Wey. Me amaste por menos de un mes. Cuando fuimos novios. No duramos nada. Eso no es amor. Y el mío como. Te teme por todo un año. O sea. Me dio felicidad. Al escuchar eso. Por último tiempo. Me dio mucha tristeza. Porque sabía que ya las cosas no eran así. Desde ahí. Peleábamos. Todos. Todos los días. Hasta mis 15 años. En nuestra época más fea que hemos pasado. Y yo siento que yo peleaba mucho con él. Porque. Tenía miedo de perderlo. Como que. A mí. Perder a Juanán. Es como uno de mis miedos más grandes. Y yo peleaba mucho con él. Por eso. Porque me da miedo perderlo. Pero no me estaba dando cuenta que. De tanto que yo le peleaba. Más lo hacía. Irse. Más lo hacía. Alejarse de mí. Él casi no va a mis 15. Porque peleábamos mucho. O sea. Él casi ni me confirma para ir a mis 15. Y ahí fue cuando todo murió. Entre él y yo. Ahí fue donde todo murió. Llegó a mis 15 años. Me hizo unas palabras divinas. O sea. No solamente el discurso. Que ustedes lo vieron en mi video de mis 15 años. Sino. Me hizo. Aparte. Otra carta. Como una carta de dos hojas. Que me las mandó por correo. Y. Sí. O sea. Nadie ha visto esa carta. Nadie la ha visto. Solamente yo. He leído esa carta. Solamente él y yo sabemos. Lo que dice esa carta. Y esa carta. Es divina. Me hizo llorar. Porque Juanán. Escribe. Divino. O sea. Pero lo feo. Es que seguimos. Seguimos peleando. Todos los días. Después de mis 15 años. Hasta que una vez. Él dijo. Como vale. No más. No me sigas. Haciendo problemas. Por tantas. Cosas. Porque. La que. Iniciaba las peleas. Era yo. Yo de ahí. Como que. He cambiado mucho. Con Juanán. Ya no le armó tantos problemas. Pero. Sí. Desde ahí. Ya nunca peleamos. O sea. Peleamos por boas. Literalmente. Pero. Casi nunca peleamos. Ya él y yo. Pero lo que yo no sabía. Detrás de todo esto. Es que. Juanán. Se estaba. Enamorando. De alguien más. Y. Yo cuando me enteré. Me. 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 Fue durísimo. Para mí. Y hasta. Mi mamá. Como. Vale. Por favor. Sale de tu cuarto. Vale. Ponte feliz. Y era como. Yo no quiero salir de mi cuarto. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero comer. Y. Fue como. Ya. Tienes que decirle. A juana. Como te sientes. O se lo dices tú. O se lo digo yo. Me tocó. O sea. Como me sentía. Fue la biblia. Literalmente. Pero pues. Yo que podía hacer. Le podía decir eso. No iba a cambiar nada. Si me entiendo. Con tal de que. Él esté feliz con ella. Yo me doy por bien servida. Sino que. Luego me enteré. Por parte. De otras personas. De que juana. Se sentía mal. Si me entiendo. De no poder darme. Lo que yo quería. Digamos. Él le daba. Sentía mal. De no poder ser mi novio. Porque no le nacía. Ya yo fui como. Cambié el ship. Fui como. No quiero que juana. Se sienta mal. Por mi culpa. Y ahí. Salimos a vacaciones. Y yo me propuse. A superarlo. O sea. Mira que como vale. No puedo seguir. No puedo seguir. Atrás de alguien. Que tiene novia. Ya. Estuve. Nueve años. De mi vida. Detrás de juana. No puedo seguir así. O sea. Estudios. Fue. Donde superé. A juana. Fue muy duro. O sea. No fue nada fácil. No fue de la noche a la mañana. Pero lo logré. Obviamente. Ustedes dirán como. No lo superaste. Porque. Estas contando esta historia. No. No. No lo apoyó. No lo apoyó. No lo romántico. Nuestro. Este resto. Es pura. Amistad. Que el día tenemos. Tenemos. Creo que la mejor. Amistad del. El mundo mundial. Esa teoría fue mi historia De mi primer año Y ya espero que os haya gustado Espero que no les molestara que fuera tan largo Sino que me parece que esa historia merece ser contada Correctamente Entonces pues Espero que os haya gustado Déjenme un recuso a cabo Entonces les agradecería muchísimo También suscríbanse en todas mis redes sociales Entonces la parte de acá abajito Y nos vemos en la próxima Y se ven mucho con Donitas Bye Chau